Pero casi cualquiera gana, porque es dando, de verdad que vieron ustedes, para que tú le digas. Miren, señores, yo les voy a decir una cosa. Este proceso tiene varias lecturas, de verdad. La abstención, he visto varias teorías de 50 y pico, 60 y pico, hasta 70, he visto, él estaba leyendo en la prensa hoy de atención. Y eso lo que quiere decir es que ninguno de los partidos pudo motivar al que no vende su voto a ir a votar. Esa clase media que genera los cambios, ese joven que realmente tiene la ilusión de hacer valer uno de los pocos derechos y deberes que nos quedan constitucionales, no salieron. Aquí lo que ganó fue, como ya se conoce, la logística, lo cuarto, la compra de conciencia, la compra de votos. Y eso es doloroso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque, miren, señores, por ejemplo, y esto lo voy a decir porque lo viví y lo vi. Santo Domingo Este, anduvimos mucho ahí, no paramos. Habían jóvenes que se ve que estaban trabajando para el candidato de la oposición, Luis Alberto. Y se sentía en lo colmado. La gente quería que ganara Luis Alberto, pero digo arrolló, pero fue por la logística. Arrolló, que fue una pela de calzón quitado, porque no puede competir la oposición con el dinero. Eso lo vivimos ahí. Vimos también que nos pasaban descaradamente, porque eso de que si fui yo el de los cuartos no era. A nosotros nos pasaron en un motor, 500 por voto, 500 por voto. Todo esto es la plata negra. Así vivimos, 500 por voto, 500 por voto. Y otra cosa que vi también, señores, que tuvo a causar problemas es dándose abiertamente ya drogas por voto, para que ustedes lo sepan. No solo como se daban antes, una curita, una cosa, sino hasta gramos. Un gramo por una cédula, por un voto. Eso lo vivimos, señores. Yo le voy a decir algo. Yo no sé lo que va a pasar aquí en las presidenciales, porque si eso fue ahora, aunque se quería mandar un mensaje contundente, hubo un despido.